Gracias. 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 a Gerardo Barrios para poder compartir el conocimiento. De hecho, pues ese es una de nuestras, nuestro lema o nuestras temáticas que manejamos en la empresa, de ayudar y colaborar a la academia y bueno, a los distintos sectores que también tienen que ver con el sector construcción. Obviamente la Universidad Gerardo Barrios, sus carreras de área civil, de arquitectura y otras que puedan estar relacionadas, ustedes puedan pues obviamente tener un poco más del conocimiento de qué es lo que se está llevando actualmente o qué técnicas se están aplicando de la comunidad del concreto en esta emergencia sanitaria mundial. ¿Verdad? A raíz pues del COVID-19. El tema que se nos ha encomendado platicar, disertar un poco este día es la innovación de la tecnología concreto en el tipo de COVID-19 y para esto pues quisiera indicarles cuál es la temática que vamos a desarrollar en esta breve... En primer lugar, pues acerca de qué es el COVID-19. Muchos, yo sé que han manejado terminologías, se han informado, pero no está además acordatorio, ¿verdad? Como un antecedente para la charla. Es que la temática de la innovación es mandatoria porque en tiempos donde existe una demanda de espacio y de infraestructura para atender la emergencia sanitaria, es necesario emplear técnicas rápidas, técnicas accesibles, ¿verdad? Para justamente colaborar con esta situación. Lo otro es la tecnología concreto en emergencia sanitaria, que cuáles son algunas de las, digamos, actividades que se han estado llevando a cabo por algunas empresas que están relacionadas al rubro del cementerio concreto. Y también ver la parte de los tipos de concretos especiales. ¿Qué es el COVID-19? Una enfermedad infecciosa causada por un tipo de coronavirus. Recordemos que coronavirus, pues hay diferentes, digamos, cepas. Podemos nosotros decir que este nuevo virus, como la enfermedad que provocan, pues, eran antes desconocidos. Obviamente, en la, en el mes, perdón, de noviembre, en la provincia de Wuhan, en China, se comenzaron a dar estas, esta situación, ¿verdad? De, 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 de una enfermedad atípica, con condiciones bastante raras en, en su momento. Y, luego, pues, tenemos que actualmente la COVID-19 es una pandemia. Pandemia, recordemos que es a nivel mundial. Pandemia, básicamente, se está a la puerta, ¿verdad?, de declarar que el COVID-19 va a ser una endemia. Es decir, que es un virus que llegó para acá y que, obviamente, pues, vamos a tener que convivir con esta situación. Perdón, obviamente, pues, las noticias, algunos casos especiales, son bastante drásticos. Esto, pues, nos hace pensar que, pues, casi que un escenario apocalíptico. Sin embargo, debemos de ser cuidadosos, debemos tomar las mismas perspectivas, obviamente. Lo menos que tenemos que hacer es, eh, generar ese pánico. Obviamente, nunca habíamos pasado, ¿verdad?, como humanidad, por lo menos en los últimos 100 años, esta situación, eh, de cuarentena obligatoria y de cuarentena bastante restrictivas. Pero, eh, lo importante aquí es que nosotros nos informemos de fuentes fidedignas, de fuentes científicas, obviamente, ya que eso es lo que nos va a poder también dar una tranquilidad, tomando, obviamente, las medidas respectivas. Luego, pues, la recomendación ante esta situación, pues, tanto el gobierno de El Salvador, algunos medios de comunicación, organismos internacionales de salud, como la Organización Mundial de la Salud, OMS, la OPS, Organización Panamericana de la Salud, han establecido, ¿verdad?, recomendaciones tales como salir de casa cuando sea estrictamente necesario, si de lo contrario, quedarnos en casa, no exponer a otros adultos mayores o a los niños en la calle, no tocarse los ojos, la nariz o la boca, sobre todo. Hemos pasado mucho tiempo, eh, sin lavarnos las manos, ¿verdad?, usar mascarilla cuando tengamos síntomas gripales. Obviamente, el gobierno ha dictaminado como medida precadentoria el hecho de utilizar las mascarillas, ¿verdad? Luego tenemos limpiar y desinfectar superficies y objetos que se utilizan frecuentemente, ellos los teléfonos móviles, las manecillas de las puertas, mantener la calma, evitar el pánico, sobre todo. Si han dado caso, pues, vamos a estornudar o toser, hacerlo, ¿verdad?, con la parte interior del codo, lavarnos las manos con agua y jabón. Hay videos ahí, ¿verdad?, que lo que dura cierta canción, ¿verdad?, es lo que nosotros tenemos que emplear de tiempo para lavarnos las manos. En sí es hacer un lado profundo, ¿verdad?, de nuestras manos, pues, cada cierto tiempo, evitarnos tocar el rostro o los ojos, evitar aglomeraciones y tener ese distanciamiento físico con los demás al momento de ir al supermercado, al momento de hacer una cola, para pagar algún servicio o ir al banco, por ejemplo, y tomar, pues, suficientes libros. Luego, pues, tenemos qué es lo que se ha estado haciendo en algunos países, como industria, pues, hay ejemplos en toda América, inclusive en México y en partes del cono sur de nuestro continente americano, en los que han salido los famosos mixers o mezcladores de concreto, en el cual, pues, llevan agua jabonosa y, pues, están también obreros realizando un barrido de las superficies. Pero, si nosotros lo vemos de una manera bastante juiciosa, si lo queremos decir así, no podemos estar todos los días ocupando nuestros mezcladores, ocupando equipo para poder hacer esta labor, porque, obviamente, resulta bastante caro. Si ustedes se fijan, el uso del agua en estos tiempos de la pandemia, pues, se vuelve cada vez más importante y, por lo tanto, hacer un uso adecuado y eficiente del recurso del agua va a ser muy importante. Entonces, traigo a memoria estas fotografías en las cuales, pues, ustedes observan, ¿verdad?, que están, básicamente, lavando las calles. Pero, ¿qué va a pasar de aquí a unas horas después, a unos días después? Sabemos, pues, que el virus es un virus, para fortuna nuestra, ¿verdad?, pesado. Esto quiere decir que la proyección, digamos, de la partícula, sería el virus, lo va a hacer a no más de dos metros. Por eso es que el distanciamiento físico se considera de 1.5 a 2 metros. Obviamente, dependiendo de, digamos, muchas veces de la fuerza con que se hable, pues, entonces, la partícula del virus, ¿verdad?, si lo queremos, ¿cómo se llama?, hacer el equivalente a la proyección de un proyectil, ¿verdad?, lo que veíamos en física. Realmente, eso es lo que ocurre y, obviamente, nosotros tenemos que pensar en alternativas que sean, no a corto plazo, sino más bien a largo plazo. Luego, Alper Einstein, acerca, hablando, perdón, acerca de la crisis, extraje este párrafo, que me pareció bastante importante compartirlo con nosotros, y dice, no pretendamos que las cosas sean bien, si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Este físico judío, nacionalizado estadounidense, pues, ya sabemos parte de la trayectoria, que fue quien formuló, ¿verdad?, la teoría de la relatividad. Y la crisis se nos presenta como una opción para poder reinventarnos como personas, para poder reinventarnos como sociedad, y en este caso de la industria, reinventarnos como industria, para poder dejar un legado, y que obviamente, si en algún momento hay un indicio de un brote, pues, podamos nosotros atenderlo de una manera tal que podamos minimizar los impactos, ¿verdad?, de una posible crisis. Entonces, la innovación es mandatoria, la innovación se ha convertido en el verdadero proceso estratégico de toda organización que quiere triunfar o, como mínimo, sobrevivir en un mundo de cambio exponencial. En los últimos tiempos está cambiando de forma acelerada la idea que teníamos del proceso innovador, y la situación actual, pues, nos plantea un estudio de innovación en la tecnología del concreto. Estamos hablando que nosotros somos seres, bueno, antes seamos nómadas, ¿verdad?, luego llegamos a ser seres sedentarios. Entonces, obviamente, nosotros, la mayor parte del tiempo, en alguna infraestructura, dentro de la oficina o de las, los alumnos de clase, por el momento, ustedes, podemos estar en, bueno, en nuestras casas, obviamente. Entonces, se requiere que estas infraestructuras puedan tener las funciones para poder, obviamente, desarrollar las actividades de una manera segura, tanto físicamente como en nuestra salud. Físicamente, obviamente, por la condición de seguridad de las estructuras. Entonces, la innovación es un proceso creativo, recambiante, acumulativo, es un proceso disciplinario también, ya que si nosotros solamente tomamos la innovación como una moda, como algo que va a ser durante cierto tiempo, pues, obviamente, no vamos a lograr los resultados, ¿verdad? Hay un dicho en el que dice que la disciplina venció a la inteligencia. Hay algunas veces que, pues, obviamente, la insistencia o la persistencia en lograr algo, podemos llegar a tener los frutos, ¿verdad?, y no solamente se trata de conocer, ¿verdad? Por ejemplo, el famoso lema de la disciplina venció a la inteligencia. Luego, el proceso es abierto y es holístico, quiere decir, pues, que lo mira como un todo. Y, bueno, veamos específicamente la temática de la tecnología de concreto en la emergencia sanitaria. También diseñar un edificio de concreto para un fácil desmontaje podría permitir una reutilización de los componentes en otros proyectos de construcción. De esta manera podemos reducir también el uso de materias primas y disminuir los desechos. Específicamente estamos hablando de los elementos prefabricados. Como ustedes pueden observar en las fotografías de esta lámina, tenemos, por ejemplo, a nuestro lado derecho superior. Básicamente es como que fuera un lego el que se está armando. Son, básicamente, estructuras que cumplen con una función, valga la redundancia, cultural, pero también que nos va a dar la capacidad para poder servir como cuartos de hospital, como cuartos para gente que, digamos, está indigente en las calles, crear espacios para ellos que probablemente puedan ser después ya de permanencia, pero podemos estar atendiendo la emergencia de una manera mucho más rápida. Podemos observar, para este caso, una bodega en la cual, pues, todo lo que ustedes ven aquí son prefabricados de concreto, a excepción de los largueros que ustedes pueden observar. Estamos hablando de la figura derecha, la parte inferior, la cual, pues, estos son estructuras metálicas, pero que específicamente es para soportar el techo. Sin embargo, las vigas que vemos transversales en esta bodega, pues, son de concreto pre-tensado, o estamos hablando de elementos prefabricados. Básicamente, lo que necesitamos es una grúa para poder ir montando cada uno de estos elementos. Esta es una fotografía, la fotografía del medio, específicamente es un estacionamiento vehicular y también hay algunas, digamos, algunos paneles de habitación específicamente en lo que es el condominio Santa Rosa, ubicado en Santa Tecla, y en la figura izquierda, ustedes pueden observar, pues, un módulo prefabricado. Solamente, pues, necesitamos de una grúa para poder montar. Obviamente, nosotros tenemos que tener fundaciones, tenemos que tener el piso previamente, digamos, colocado, para luego solamente montar este módulo, ¿verdad? De una manera que podamos nosotros disponer de una forma más rápida la estructura, ¿verdad? Para ponerla en funcionamiento. Luego, esta fotografía es la de un... Pues, fue noticia, lastimosamente, pues, al no ser un PowerPoint, se veía el proceso, digamos, de construcción. Sin embargo, hay un video o un enlace de este video que ustedes pueden encontrar al final de la diapositiva, ¿verdad? Entiendo que las presentaciones van a ser compartidas y ahí ustedes van a poder observar cada uno de estos videos para tener una mejor visión de cómo fue el proceso constructivo. Obviamente, nosotros vamos a considerar que no es específicamente que esa construcción de 10 días fue que se elaboraron, digamos, todos los elementos prefabricados durante 10 días. Obviamente, lo que hacen los gobiernos es establecer un, digamos, una hoja de ruta en la cual hay una ruta crítica para poder llegar a realizar algunos proyectos. Yo no dudo que China, por ejemplo, haya estado, deteniéndose desde diciembre que apareció, pues, estos casos de COVID-19 para luego realizar la elaboración de todos estos elementos prefabricados y que, obviamente, al momento de realizar la construcción, ya ellos tenían un tiempo para poderlo ya montar, ¿verdad? Entonces, ojo a la noticia, ¿verdad? Así es tener los elementos prefabricados de antemano y solamente llegar a colocar. Obviamente, da tiempo, ¿verdad? Para que se puedan hacer los respectivos estudios de suelos, para que, obviamente, veamos como ingenieros y arquitectos, perdón, si podemos realizar esta labor, ¿verdad?, de construcción y después solamente llegar y hacer de continuo el proceso de construcción de dicha estructura. Aquí ustedes pueden observar el hospital, ¿verdad? Ya estamos hablando de dos niveles aproximadamente. Ya aquí, pues, se está montando, si no mal recuerdo, un tercer... ...hace de una forma bastante expédita y, obviamente, esto permite, pues, aliviar, en cierta manera, la red sanitaria pública. Recordemos, pues, que paralelamente al COVID-19, hay personas que están siendo de otras enfermedades, ¿verdad?, pueden ser hasta mucho más dañinas que el mismo COVID-19. Sin embargo, la complejidad que presenta, obviamente, esta enfermedad y al desconocerse específicamente el tratamiento, hace que los gobiernos y, sobre todo, los ministerios de salud actúen de una manera pronta. Aquí podemos observar otra situación de los prefabricados. Ustedes pueden observar. Ya, básicamente, están listos para poder ser montados. Aquí lo que tenemos que ver es el tema de las uniones. No sé si ustedes alcanzan a ver. Aquí hay, digamos, algunos elementos que sirven justamente para poder recibir al elemento y que, obviamente, realice una unión. Luego, pues, pueden haber pernos o pueden haber otros elementos que sujeten la pantalla y, de esta manera, pues, nos podemos estar ahorrando, digamos, un día completo o dos días, dependiendo, ¿verdad?, la elaboración de un bloquete concreto. Y, pues, este es el resultado de los elementos prefabricados. Ustedes pueden observar un piso casi que impecable. Tenemos una habitación para atención de enfermos con el virus, ¿verdad?, del COVID-19. Y luego tenemos esta otra situación. Recordemos que no solamente se trata de una infraestructura de edificios, sino que también se trata de pavimentos y existen también los prefabricados en los pavimentos, específicamente son pavimentos pretensados, los cuales ustedes observan, pues, hay una labor previa de la conformación de lo que es la base del pavimento y luego se tiene la colocación inmediata. una vez las losas ya han sido colocadas, estas pueden aperturarse al tránsito y hacerlo de una manera bastante cómoda, ¿verdad? Ya no tenemos que esperar los siete días. Otras personas mencionan que un pavimento se debe aperturar al mes y en realidad, pues, hay metodologías que nos pueden indicar que las aperturas inclusive recién, digamos, hecho el pavimento a los tres días ya pueden aperturarse. Sin embargo, muchas veces no se hace por el hecho de actividades que deben esperar, tales como el sello de las juntas y obviamente esto pues pasa, digamos, el tiempo de apertura. Luego tenemos pavimentos digamos inteligentes o smart pavements en inglés. Para el caso, ustedes pueden observar esta losa en el cual dispone de un sistema de fibra óptica de esta manera al ser una losa de concreto digamos inteligente puede obviamente mediante una instrumentalización percibir la carga que está recibiendo las deformaciones que obviamente se están llevando a cabo dentro del concreto y esto nos permite evaluar los elementos aparte que también en algunos países pueden emplear digamos este sistema donde el sistema de fibra óptica de algunas empresas telefónicas o de tecnología de datos puedan utilizar la misma infraestructura del pavimento para poder colocarlo y de esta manera pues hemos cubierto digamos o protegido el sistema de cableado estos que esta barra que ustedes miran acá pues básicamente estamos hablando de dobelas también pueden servir como aquí están los números que indican cada parte que puede servir como un sistema de conductos luego tenemos una zona la uno pues básicamente es donde nosotros podemos alzar la la loza de concreto para realizar la locación sobre la base y de esta manera nosotros podemos disponer inclusive de esta loza para volverse a utilizar en otra ubicación esta es de las ventajas de los elementos prefabricados que algunos de ellos dependiendo del diseño pueden ser desmontables y pueden volver a ser reutilizables luego tenemos una visión acerca de las losas digamos prefabricadas o pretensadas que pueden servir como paneles de reparación que tal si para atender la emergencia necesitamos que la vía sea mejorada de una forma rápida entonces nosotros podemos disponer de estas losas pretensadas y prefabricadas solo vamos al sitio si hay alguna digamos situación que atender tales como la el mejoramiento de la base ya que el deterioro que tenía era por motivos de falta de soporte en la base pues solamente solucionamos ese problema y colocamos encima de la base la la loza de reto prefabricado y aquí pues está más o menos el proceso ustedes pueden mostrar que se debe tener una capacidad estructural para tenemos también una zona para los mecanismos de transferencia de carga con el pavimento nuevo o el pavimento existente obviamente aquí nosotros estamos hablando de la versión de dobelas si ustedes pueden observar para la siguiente diapositiva esta parte que ustedes miran acá es justamente donde nosotros vamos a hacer cazar con lo que es el mecanismo de transferencia de la dovela ¿verdad? y ya no tenemos esa necesidad de inclinarla de maniobrar para poder cazar con la dovela que ya está insertada específicamente en esta loza que ya está precolocada de esta forma pues nosotros vamos a darle una buena transferencia de carga cuando pues la llanta de los vehículos pase de esta loza a la siguiente loza y también tenemos tipos de concretos especiales por ejemplo tenemos los de cemento termocrómico que se trata de un revestimiento inteligente que cambia de color en función de la temperatura del exterior de esta manera pues a bajas temperaturas el cemento adquiere un color oscuro mientras que con una alta radiación solar la respuesta pues a pasar digamos de un tono oscuro a un tono claro el objetivo de estos cambios de color es aumentar o disminuir la temperatura de la fachada lo que repercute o afecta directamente a la temperatura del interior del salón del hogar de la oficina etcétera esto obviamente está en función de edificios amigables o edificios saludables para que nosotros podamos también contribuir en el desarrollo sostenible esto nos va a evitar un gasto excesivo en la parte digamos de energía eléctrica por motivos de aire condicionado por ejemplo o de ventiladores también tenemos el concreto autorreparable que se trata de un material que cuenta con unas microcapsulas que se rompen y reparan el concreto cuando se produce una fisura interna el sistema puede ser eficaz en fisuras de hasta 150 micrómetros de ancho aunque en un futuro no muy lejano de alcanzar los 300 micrómetros esto nos va a permitir obviamente reparar fisuras de mayor ancho el concreto reparable también va en línea de acabar con la obsolescencia programada cuando estamos hablando de obsolescencia programada estamos hablando de un edificio puede prestarnos un servicio una vida útil de aproximadamente 20 30 o 40 años y después que pasa bueno hay que hacer la valoración de una recusión o de reparación intensiva entonces el concreto autorreparable nos viene a ayudar a a poder digamos autosanarse si lo queremos ver así debido a algunos fisuramientos que pueden ser en función obviamente de cargas intensivas obviamente nosotros tenemos que hacer un análisis estructural porque no se trata de estas bacterias nos van a ayudar a a poderle dar una capacidad estructural sino más bien es sellar las fisuras que nos da la ventaja de sellar las fisuras que se impide el ingreso de fluidos y fluidos estamos hablando de gases estamos hablando de agua que pasa con los gases en el caso de los cloruros por ejemplo que están presentes en la salitre no necesariamente nosotros lo podemos observar como que digamos una gota de agua en especie pero están disueltos en el aire obviamente el mecanismo de transporte que es el viento al poder empujar estas partículas hacia la estructura de concreto y que esta está abierta a través obviamente de fisuras pues va a permitir el ingreso y en su momento va a causar la patología del deterioro de corrosión del acero de refuerzo entonces se trata de un material que se caracteriza la durabilidad también por lo tanto pues por su menor impacto ambiental los investigadores calculan que puede aumentar la vida útil de estos materiales de dos a cinco veces ustedes pueden observar aquí como una fisura en un concreto sin bacterias que es básicamente una bacteria que se activa por humedad esta pues se va a mantener no se cierra tenemos un concreto con estas partículas o microcápsulas o también pueden ser con bacterias podemos ver cero días cinco días diez días veinte días pues casi que relleno verdad esa fisura luego pues tenemos el autocompactante según el ACI 237 el cual pues es un concreto altamente trabajable y es autoconsolidante por eso se dice autocompactante este tiene la capacidad de poder distribuir sin necesidad de una consolidación o compactación a través de los vibradores de espigas que generalmente se utilizan ustedes pueden observar en la fotografía superior derecha el cual pues el congestionamiento del acero es bastante perceptible tenemos distanciamiento de refuerzo de menos de un centímetro en el caso de algunas áreas en el caso de otras pues estamos hablando de refuerzos bastante continuos y necesitamos que nuestro mortero y que todo nuestro matriz de concreto pueda envolver al acero de refuerzo porque recordemos que también el cemento que está presente en el concreto realiza una actividad de pasivación en el acero de refuerzo esto quiere decir que protege al acero de refuerzo de la humedad ya que el cemento tiene un pH un potencial de hidrógeno elevado estamos hablando 12 a 14 aproximadamente esto permite que podamos poner de un cubrimiento ante la humedad que puede estar presente por las condiciones de exposición no solamente la humedad que va a pasar con los cloruros ¿verdad? los cloruros van a atacar el acero de refuerzo y van a corrosionarlo las características de este concreto es la habilidad de llenado llena completamente todos los espacios sin necesidad de compactación obviamente lo va a hacer por su propio peso y también por los aditivos que lleva la habilidad de paso que puede pasar a través de un elemento con alta densidad de acero de refuerzo sin la separación de los componentes del concreto es decir que no tiene segregación este tipo de concreto la estabilidad es la habilidad para mantener una distribución homogénea en todos los componentes del concreto lo que se refiere a la resistencia a la segregación luego tenemos algunas características del proporcionamiento utilizamos un agregado pequeño tres octavos de milímetros aproximadamente los materiales cementicios son bastante altos estamos hablando que puede esperar los 500 kilogramos metro cúbico quiere decir que no es un concreto barato la parte más cara del concreto es el cemento y si estamos hablando de más de 500 kilogramos metro cúbico estamos hablando de aproximadamente más de 11 bolsas por cada metro cúbico y si a esto le hemos dado aproximadamente 8.50 lo que cuesta una bolsa de cemento pues vamos a tener más de 90 dólares en el gasto solamente de bolsas de cemento de cemento perdón las ventajas pues acorta los plazos de construcción disminuye mano de obra elimina el vibrado reduce la contaminación sónica por vibración elimina reparaciones por compactación deficiente mejora los usados porque obviamente es al ser un fluido verdad en el estado fresco va a poder tomar la forma del recipiente que lo contiene en este caso la cimbra o la formaleta permite reducir espesores también debido a la resistencia que se logra estamos hablando resistencias bastante altas lo que nosotros comúnmente manejamos 210 kilogramos centímetros cuadrados estos andan de 350 kilogramos centímetros cuadrados entonces el concreto autocompactante se puede utilizar en elementos como los prefabricados en arquitecturas también un poco caprichosas verdad como los cascarones por ejemplo puede funcionar bastante bastante bien luego pues tenemos ensayos al concreto autocompactante ustedes pueden observar que hay una distribución del gran peso o de la grava este es el famoso cono invertido con un anillo J estas barritas que ustedes observan básicamente nos permiten o identificarlas como acero de refuerzo digamos y lo que permite es que obviamente veamos el comportamiento si pasa la masa de concreto a través de estos estos pilares digamos este anillo J y ustedes también observan que una distribución bastante uniforme es decir que al levantar el cono de forma invertida te va a desplazar y va a tomar la forma de una circunferencia también tenemos el concreto flexible ustedes pueden observar ambas fotografías un concreto convencional a la izquierda y un concreto flexible por la derecha esto pues permite una alta elasticidad el concreto recordemos que al ser bastante rígido el concreto pues cuando falla tiende a quebrarse es como el vidrio ustedes lo flexionan pero al momento que no nos da ni tiempo de ver la fisura también con esto podemos utilizar menos cantidad de acero y se logra a través de la adición de fibras el concreto antibacterial y lo traigo a colación y para esta situación con el la nota específica y aquí este concreto no evita el virus como el COVID-19 porque es un virus justamente el concreto antibacterial ya lo dice específico es ideal para construir donde es necesario ambientes limpios en los que se inhibe y se elimina elamiento y desarrollo de las bacterias ustedes pueden aplicarlo en instituciones hospitalarias el sector salud obviamente en instituciones educativas o recreativas en la industria verdad para evitar bacterias en la industria alimenticia la cosmética la farmacéutica que se necesita un ambiente libre de polvos inclusive y obviamente pues de partículas y bacterias la instalación es de marco para crianza y sacrificio de animales en tanques en cocinas en centros de abastos en centros de comercialización casas con impresoras 3D es otra parte de la tecnología en concreto al tener un distanciamiento físico pues nosotros podemos hacer recursos de esta tecnología el cual pues vamos a a nosotros estar teniendo la experiencia en El Salvador también de una noticia que del 14 de marzo de 2018 la empresa Icon había anunciado un proyecto de construcción de 100 casas era el primer país después iban a Haití desconozco hasta el momento cómo está esta situación pero estas casas que se iban a construir con una impresora 3D Vulcan de 24 horas iban a tener un costo de aproximadamente 4 mil dólares y iban a tener un área de aproximadamente 600 a 800 pies cuadrados obviamente también hay otras cómo se llama cosas que nosotros podemos hacer o prefabricar con las impresoras 3D estamos hablando de lo último en tecnología verdad de lo que es la tecnología concreta la redundancia y también otra es que la industria se reinventa cada vez más ustedes han tenido la oportunidad de participar en varios webinars obviamente el congreso que la universidad está llevando ahorita a cabo se está haciendo de forma virtual yo recuerdo haberles acompañado ustedes hace unos aproximadamente 2-3 años atrás en un congreso que hicieron en el hotel Tropicoyin y pues hoy hay que reinventarse la educación a distancia o educación en línea perdón se vuelve cada vez exigente y está presente y pues en esta diapositiva les pongo por ejemplo el ACPA que es la Asociación Americana de Pavimentos de Concreto la NSA que es la Asociación Nacional de Concreto Premezclado obviamente en Estados Unidos han estado brindando webinars han estado difundiendo información para evitar perdón el contagio por COVID-19 la Porto Association o PCA ha estado brindando distintos webinars en el caso de nosotros en Cemento Regional hemos estado brindando seis webinars una charla web dos webinars con el Instituto Salvadoreño de Cemento de Concreto apoyamos dos webinars a la hermana República de Honduras específicamente una empresa de consultoría y pues hemos tenido el alcance de más de dos mil participaciones en doce países entonces bien está esta situación del concreto en el espacio justamente pues se está hablando verdad de realizar construcciones ya de la tierra y obviamente la tecnología del concreto a través del estudio de los componentes del cemento específicamente por silicato tricalcico nosotros podemos en algún momento realizar esta acción que tiene que ver con el COVID bueno si se está ahorita probando en la tierra con estos elementos puede servir también para otras emergencias no solamente en el espacio voy terminando la charla con esta frase o este párrafo que Benjamin o Benjamin Sporton que es el director ejecutivo de la asociación global de cemento de concreto dijo acerca de la situación actual como una industria estamos hablando de la construcción como una industria cuyo trabajo puede llevarse a cabo de manera la construcción es una de las industrias que puede ayudar en la recuperación económica de la crisis COVID-19 nuestro sector es a menudo uno de los primeros en volver al trabajo y tendrá un papel crucial que desempeñar para estimular las economías locales mejorar el desempeño ambiental del entorno construido y proporcionar una contribución importante a la recuperación global entonces ya se está viendo una perspectiva de reactivación de algunas industrias la industria de la construcción pues ya habemos algunos que estamos ¿verdad? en las calles ayudando a proyectos desarrollando proyectos y pues lo que tenemos que hacer es mantener todas las medidas sanitarias para poder evitar en la medida lo posible los contagios aquí están los enlaces de los videos recomendados ¿verdad? este por favor vean es bastante motivador y bastante interesante las tecnologías y pues las explicaciones que dan al respecto termino con esto el concreto es nuestro futuro está presente en toda la civilización actual después del agua el cemento en concreto es el segundo elemento más utilizado en muchas gracias bueno agradecemos al ingeniero Vigil por las por esta información y sobre todo por darnos esta importante conferencia en donde hay algunos de los participantes que han hecho unas preguntas ingeniero ok por ejemplo la primera dice Marielo González al ser utilizados los prefabricados que garantiza que el tiempo de durabilidad sea factible ok bueno en el caso de los prefabricados nosotros estamos hablando de tener una vida bastante elevada ¿de qué va a depender? de básicamente a depender de la mezcla de concreto y de los procesos de fabricación estamos hablando que un concreto si se diseña por durabilidad obviamente cumple los requisitos de resistencia porque generalmente los requisitos de durabilidad están relaciones aguas bajas que implican una resistencia más alta indica indica que con una correcta consolidación vamos a tener impermeabilidad todos los elementos digamos en la naturaleza son en cierta manera permeables lo único que la tasa de permeabilidad va a ser mínima obviamente nosotros no lo podemos ver con la capacidad que tenemos de nuestros ojos pero si hay concretos que pueden digamos tener una mayor absorción es decir una mayor permeabilidad y por lo tanto en el caso de los prefabricados garantiza esta situación que al tener relaciones aguas-cemento bajas y también ayudarse de otros aditivos como pueden ser los inclusores de aire podemos crear barreras de protección para impermeabilidad de tal manera que no lleguen elementos como el agua o cloruro o sulfatos a la matriz del concreto y posteriormente al acero de refuerzo y que vayan a desarrollar patologías ¿verdad? o deterioros al concreto Muchas gracias ingeniero también pregunta Jesús Adonay Herrera el trabajo desarrollado por el gobierno en el hospital en Cifco ¿qué errores se pueden estar cometiendo? el gobierno como ingeniero ¿qué estrategias utilizaría para no cometer dichos errores y qué estrategias utilizaría para optimizar el tiempo en estas obras en este tipo de obras? Ok interesante pregunta ¿verdad? bastante bien elaborada felicidades a la persona que la elaboró miren en primer lugar lo que nosotros tenemos que hacer es no deviarnos del aspecto técnico nosotros podemos ser seres políticos ¿verdad? sin embargo lo que debe de pesar y primar en esta situación es ser técnicos la ciencia va a vencer a cualquier dogma va a vencer a cualquier ideología ¿verdad? y es lo que nosotros tenemos que hacer ok respondiendo a la pregunta en primer lugar para la construcción de cualquier edificación y para este caso de una infraestructura que responde a emergencia sanitaria es realizar los estudios correspondientes específicamente del suelo ¿verdad? hay una noticia que ha circulado acerca del estudio de suelos que pues no se tenía otros dicen que sí pero que el estrato era diferente entonces lo primero es el suelo de suelos ¿podemos nosotros construir sobre un suelo malo? la respuesta es sí ahora el costo de la infraestructura para hacerle eficiente ante la respuesta de las cargas que vamos a tener ya vivas cargas muertas cargas por sí por viento si es que van a ver cargas por lluvia etcétera entonces nos va a obviamente indicar una estructura mucho más cara entonces para evitar cualquier imprevisto si nosotros tenemos una visión bastante clara de sobre el suelo nosotros lo vamos a hacer pues entonces ahí está el poder de decisión y decir vamos a hacer el proyecto en esta zona o no lo vamos a hacer ¿verdad? aparte de ahí pues entonces comienza ya el diseño obviamente de la estructura luego pues de pasar la parte de las fundaciones o del suelo de soporte respecto a la infraestructura que se va a construir pues es obviamente visualizar si esta va a ser adecuada para atender la emergencia ya que pues el distanciamiento también debe de estar presente entre los pacientes entre los pacientes y el personal sanitario dotar pues toda la infraestructura necesaria para poder realizar bien el trabajo de los doctores enfermeras personal sanitario y luego pues obviamente evaluar alternativas yo les ponía el ejemplo de China China no es que en 10 años se inventó realizar el hospital ¿verdad? el famoso hospital que circuló digamos en muchas noticias internacionales China lo que hizo fue que desde diciembre al prever que se iba a tener una alta tasa de contagios y que no iba a dar abasto el sistema sanitario o el sistema de salud pues entonces necesitaba más infraestructura entonces permitía realizar paralelamente al desarrollo de la pandemia ya bueno en vistas de ir a una pandemia permitía desarrollar los estudios respectivos al suelo obviamente ya estaban también realizando la estructuración si el suelo salía malo pues obviamente lo que tenían que trabajar era la fundación pero de tal manera que en ese tiempo que iba corriendo ya tenían realizados los prefabricados y luego al momento ya de tener el estudio completo pues entonces ya con la estructura que se tenía solamente era adecuar las fundaciones entonces aterrizando en la respuesta sería el suelo y luego si hay que hacer alguna ¿cómo se llama? alguna modificación en la fundación se realiza pero esto es organización lo que nos va a ayudar en las obras es una correcta organización y planificación por ahí alguien decía que si no se planifica pues no se planifica para triunfar pues entonces estamos planificando para fallar también preguntan Leopoldo Chávez de lo mencionado en El Salvador se tiene acceso a toda esa tecnología y de no tenerla ¿a cuáles se tiene acceso? habla en referencia a los prefabricados si se tiene tecnología lastimosamente no hay una digamos no hay un no se ha logrado desde los años un buen entendimiento de los diferentes sectores estamos hablando que prefabricados aquí se hacen las famosas vigas pretensadas viguetas se hacen también losas obviamente con sus respectivas ¿cómo se llama? vigas entonces para los prefabricados que aparecían en las fotografías no se ha desarrollado todavía ¿qué es lo que se tiene que hacer? bueno trabajar gobierno empresa de construcción o el sector construcción aglutinado en la casalco por ejemplo en proponer estas alternativas de construcción obviamente estamos hablando de tiempo ¿verdad? el tiempo va avanzando la situación pues puede ir aumentando de contagios etcétera entonces justamente sirve ver nuestro entorno y en este caso pues países que se prepararon antes fueron minimizando el aspecto de contagios y obviamente el aspecto de gastar o de invertir en infraestructura como el caso de Costa Rica Costa Rica venía monitoreando desde enero la situación del COVID-19 nuestro país pues ha hecho algunos esfuerzos el gobierno algunas oraciones también pero si se necesita de un entendimiento de todos los sectores para poder aplicar esas tecnologías básicamente la tecnología que se utiliza aquí en las prefabricadas es el famoso tabla y eso pero estamos hablando de una construcción de un nivel si ya queremos hacer de dos tres niveles pues entonces tengo entendido que el hospital de Cifco lleva esta estructura de perfiles metálicos de lo cual también puede ser pero otra manera de aliviar un poco el proceso de construcción bueno también pregunta Francisco Ventura conoce ingenieros si ya se ha aplicado ese tipo de concreto en algún trabajo de construcción habla del tipo de concreto antibacteriano y si nos puede mencionar cuál ha sido su experiencia ok este tipo de concreto generalmente no ha sido tan difundido y tan aplicado en nuestro país personalmente desconozco verdad de alguna industria que lo haya solicitado generalmente que es lo que se hace es tener recubrimientos epóxicos que permitan esta situación o son ya digamos repabricadas o elaboradas y luego solamente se colocan en las distintas industrias lo que sí tuvo la oportunidad y a lo mejor pues si ustedes han tenido la chance de ir al hospital específicamente a una sala de operación ustedes observan que el piso no necesariamente es de cerámica a veces es una lámina o es un recubrimiento el que se coloca y este pues tiene sus propiedades pues antibacteriales entonces lo que sí he visto y como se llama he tenido experiencia es recubrimientos epóxicos los cuales pues permiten digamos tener una condición de sanitización bastante elevada obviamente siempre hay personal sanitario verdad realizando desinfección sobre todo en las salas de operación porque recordemos una bacteria verdad presente ahí en la sala que tenga pues su tasa de como se llama de multiplicación digamos puede llegar a afectar a las personas casos de personas que han tenido alquilófano porque tuvo el ingreso de una bacteria entonces solamente lo he visto a través de pinturas y recubrimientos epóxicos bueno la pregunta también de Kevin Bermúdez en nuestro país se estarán utilizando técnicas de innovación en estructuras de concreto fíjense que sí específicamente bueno de los tipos de concreto que estábamos hablando el concreto autocompactable es uno de ellos verdad por la el congenicionamiento del acero de refuerzo se necesita que permita la autoconsolidión obviamente están tomando una digamos una fuerza que que está todavía verdad como como decimos esperando el tiempito para explotar actualmente hay una empresa ubicada cerca de cantón cangrejero sobre la carretera del litoral que se llama SIVIN estuvimos en esta semana apoyándoles en mezcla ellos elaboran bastante prefabricados de hecho es de la fotografía que les comentó el estacionamiento del condado Santa Rosa ubicado en Santa Tecla entonces entonces si hay algunas industrias que están utilizando nuevas tecnologías la industria de los prefabricados también como los bloques los adoquines están haciendo adjetivos para poder digamos tener resistencias elevadas a edades tempranas entre otras cosas bueno ingeniero pregunta también José Giovanni Villatoro qué tan económico es crear una carretera con piezas prefabricadas y qué tan buena duración tiene bueno del punto de vista económico podemos tal vez no les puedo dar un dato porque no tenemos todavía la experiencia pero si ustedes lo miran desde este punto de vista obviamente mano de obra va a ser menos ¿por qué? porque va a estar enfocada en una planta de producción de los prefabricados entonces en el sitio ya no va a tener a una pavimentadora de molde deslizante o no va a tener el equipo que generalmente se utiliza esto obviamente es un costo ¿verdad? todo va a estar referido a prácticamente la planta de producción de los prefabricados luego el transporte que se va a tener hasta el sitio de colocación luego en el sitio de colocación ustedes vieron las figuras no son una cuadrilla bastante numerosa es bastante limitada justamente porque la acción ahí la realiza la grúa la realiza cuatro personas digamos que son los que van dando el alineamiento a la loza obviamente hay que ver también el costo de la elaboración de la base porque la base va a ser necesariamente nivelada va a tener bien construido y eso es costo ¿verdad? entonces hacer un análisis de todo el proceso no solamente de la loza como tal ahora la duración la duración puede ser tan grande como un pavimento normal los tiempos de colocación y de puesta en apertura son más rápidos esto implica que vamos a tener un costo social menor ¿cuál es el costo social? el congestionamiento el estrés la concentración del dióxido de carbono por el congestionamiento entonces nosotros lo estamos haciendo de una manera más rápida ¿verdad? entonces es de valorar es de ser un análisis holístico ¿verdad? es decir considerar todas las opciones como un todo y de esa manera poder dar una respuesta bastante a lo que nos están dando ahorita bueno ingeniero agradecemos tan importante información como Facultad de Ingeniería y Arquitectura y de parte de nuestra decana la ingeniera Telma Noemí García Ventura queremos otorgarle el siguiente diploma de reconocimiento al cual voy a dar lectura a través de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura otorga el presente diploma de reconocimiento a el ingeniero Marlon Vigil Sánchez por su participación como ponente en el primer congreso internacional virtual denominado innovación de la industria diseño e infraestructura a raíz del COVID-19 por haber desarrollado el tema innovación en la tecnología del concreto en tiempos de COVID dado en San Miguel a los 30 días del mes de mayo de 2020 firma y sella y licenciado José Salvador Alvarenga Rivera agradecemos ingeniero tan importante información y agradecemos también a nuestros estudiantes académicos y personas que nos acompañaron a través de Facebook Live en esta conferencia tan importante pues nuevamente agradecerles a ustedes y estamos en la disposición de apoyarles verdad en el apoyo de la formación de los estudiantes inclusive pues cursos de actualización a los maestros estamos en la total disposición y para nosotros siempre va a ser un gusto pues apoyar este tipo de actividades así que un abrazo a todos que estén muy bien muchas gracias ingeniera Quintanilla y también Telma García muchas gracias feliz día para todos gracias 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 gracias